Hay una cita del espíritu de profecía De la sierva del señor De Elena de White Entonces jamás pienses que nuestra doctrina la ha hecho Elena de White Nuestra doctrina tiene como fundamento la Biblia y solamente la Biblia Basta de mentir Elena de White mismo cuando estuvo viva dijo Me amo, te amo Mis escritos son una luz pequeñita Como vos, como vos, como vos Que ayudan a alumbrar a la luz grande que es la palabra de Dios Hola, hola, hay alguien en casa, eh Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis queridos hermanos? Hoy vamos a analizar a un falso pastor Que lo estamos desenmascarando con todas las enseñanzas falsas que tienen ¿Por qué esa maldad? Y que su nombre es Alejandro Bullón Es un hombre muy reconocido por las redes sociales Muy visitado por muchas personas Incluso muchos cristianos con poca Biblia Comparten los videos de este hombre Pero es adventista Por ahí hay un hereje Ustedes lo escuchan hablando que de Jesús Que de su testimonio Y que del amor Y habla de todo Es amar Pero es adventista Y nos cuentan las aberraciones en las que creen Y ahora este hombre va a estar hablando de Elena G. de Guay Otra mujer que en el año 1840 Anduvo por ahí haciendo desastre Hereje Y con todo tipo de profecías y locuras Con la que se basa esta secta Y bueno, este hombre va a hablar acerca de esta mujer Así que bueno Me acompañan y vamos a ver con lo que nos encontramos Hay una cita del espíritu de profecía De la sierva del señor De Elena de Guay No me importa Bueno, acaba de empezar a hablar de esta mujer Que es una falsa profeta Que da comienzos a la iglesia adventista El que comienza con esta secta Es William Miller William Miller era un hombre que Según un cálculo matemático Que había hecho con el libro de Daniel Lo que decía era que El fin del mundo Que llegaba en 1843 Entonces lo que sucede Es que como todos los falsos profetas No sucede Y después dijeron No, no, no Pasa que va a ser en el año 1844 Duda Tampoco vino la segunda venida Pero el tema es que A este tiempo Ya se habían multiplicado las masas En la iglesia adventista De esta denominación Y tenían que seguir con la mentira Porque se había despertado Un nuevo movimiento Entonces Es en ese tiempo Donde aparece Elena G. de White La que estás nombrando este hombre Y le va a dar muchos fundamentos Con muchas profecías A veces me siento como una extraña En mi propio cuerpo Esta mujer nos vamos a encontrar Que tienen muchos escritos Con los que seguían ellos Que ellos ni se enteran Incluso este mismo hombre No conoce todos los escritos De esta mujer Si no, no diría las locuras Que va a decir ahora No, yo nunca dije eso ¿Cuándo dije eso? Pero por favor No me pregunten cosas Que yo no dije Pero fíjense Elena G. de White Tiene más de 5000 artículos De revista Miren lo que es Más de 5000 artículos De revistas Que están dando vueltas Para la iglesia adventista Sacó entre 40 y 50 libros Más de 100.000 páginas De manuscritos Sacó esta mujer Que todo esto Era una revelación Que Dios le daba Y que ella escribía Y que se lo daba al pueblo Entonces Es obvio Que este hombre Diga No, porque Elena G. de White Que todo bien Pero no conoce Todos los escritos Pero mira el tipo Cómo la ve Cómo la ve Y no podría No podría Porque son tantos Miren toda la cantidad Que hay Y también vamos a ver Que tuvo más de 2000 visiones O sea que tuvo más visiones Que los hombres de la Biblia Tuvo más visiones Que Bueno Entonces Acá Y todo esto Estamos viendo Que en el año 1844 En adelante Pero bueno A ver cómo sigue Y cómo defiende Lo indefendible A ver a esta mujer La iglesia adventista Tiene 28 doctrinas Acá está hablando De algo En lo que se basa La iglesia adventista Del séptimo día Que tiene 28 doctrinas Es como decir Una especie de confesión De fe En lo que cree Esta iglesia Pero el tema Es que lo vamos a ver Y hasta parecería bíblico Todo lo que dicen Y que dicen Que es en lo que se basan Pero vamos a tratar De ver un poquito De qué se tratan Estas 28 doctrinas Y dónde podemos encontrarlo En la página oficial De la iglesia adventista Del séptimo día Así que a ver si me acompañan Bueno miren Acá tenemos lo que es Fíjense que es La página oficial De los adventistas Del séptimo día Y vamos a ver Que habla acerca de En las creencias En qué creen ellos Esto es lo que está diciendo Bullón Acerca de esto Por ejemplo Bueno acá nos habla De que creen obviamente En las sagradas escrituras Todas las sectas Hablan de que Obviamente De que creen En la escritura Como única autoridad Entonces acá nos dice Que las sagradas escrituras Abarcan el antiguo Y el nuevo testamento Que constituyen La palabra de Dios Escrita Transmitida Inspiración divina Los autores Hablan de los escritos Impulsados por el Espíritu Santo Bueno todo bien Es todo bíblico Y parece como que Ellos seguían solamente Por las escrituras Por la Biblia Y tienen versículos bíblicos Que los avalan Pero el tema Es que nos vamos a encontrar Con que toman parte De la Biblia No todo Porque acá sería Solo escritura Como decimos en la reforma Una de las cinco solas Es sola escritura Que no hay más Nuevas revelaciones Que no hay más Nuevos mensajes Revelaciones frescas Pero bueno No 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 En eso no creen No creen en la suficiencia De las escrituras Aunque dicen que sí Bueno creen en la trinidad Perfecto En el Padre Quien es el Dios Padre En el Espíritu Santo Bueno tienen un concepto Bastante bíblico Seguían por versículos bíblicos Quien es Jesucristo El Hijo La creación Muy bien Acá tienen principios De lo que creen La naturaleza De la humanidad Bueno El gran conflicto Que habla acerca De que El conflicto Que hay entre Satanás y Cristo El bien y el mal La carne y el espíritu Bueno todo esto La muerte y vida En la resurrección De Cristo Bueno ahí tienen algo Que lo sacan De las escrituras La experiencia De la salvación Acá está hablando De que Cuando una persona Es salvo Que no sale El arrepentimiento Y todo eso Bueno El crecimiento en Cristo Cómo crecen las personas Lo que es la iglesia Lo que es la denominación La institución Es lo más bíblico posible Y no hay ningún tipo De problema El remanente Y sumisión La unidad En el cuerpo de Cristo En el bautismo La cena del Señor Los dones Del Espíritu Santo ¿Qué pasó acá? Miren lo que aparece acá El don De la profecía Fíjense Que acá Está diciendo De que Está hablando De Elena G. de Guay Este falso pastor Alejandro Bullón Pero lo que está diciendo Es que la iglesia Se guían Por estas enseñanzas Entonces La va a querer Desligar A Elena G. de Guay De todas estas enseñanzas Como diciendo Que si Elena G. de Guay No existía Las enseñanzas estas Iban a seguir estando Pero fíjense Lo que aparece acá Acá aparece En lo que creen ellos Es en el don De la profecía ¿Cuál es el tema? El tema Que tenemos Que entender Es que el don De profecía Cuando nos dice En Lucas capítulo 16 Versículo 16 Que nos dice De que Todos los profetas Y la ley Eran hasta Juan Hasta Juan el Bautista ¿Por qué? Porque a partir de ahí Venía el Mesías Y ahí se cumplen Todas las profecías Por eso Cuando se cierra El canon bíblico Ya no hay más profecía Ya porque ya Cristo ya había pasado Pero no Miren en lo que creen Dice que Las escrituras Dan testimonio De que Uno de los dones Del Espíritu Santo Es el de profecía Fíjense que lo está tomando Como algo actual Como algo que sigue vigente Este don Está diciendo Que es una señal Identificadora De la iglesia Y creemos Atento con esto Escuchen esto Y creemos Que En el ministerio De Elena G. De White De ella No de otras personas No, no, no Creen que Elena G. De White Es la profeta Entonces Creemos Que se manifestó Acá estamos viendo Que la profecía Se manifestó En una mujer En Elena G. De White Entonces nos dice Que sus escritos Hablan con autoridad Entonces Acá esto Ya no tiene lógica ¿Por qué? Porque fíjense Que acá nos dice En el primer principio Las sagradas escrituras Que ellos creen En las escrituras Pero acá se están Contradiciendo Porque están creyendo En profecías Y las profecías De una mujer No cualquier profecía Entonces Lo que está diciendo Es que sus escritos Hablan con autoridad Y nos dice Que Con una autoridad Profética Proporcionan Consuelo Dirección Instrucción Corrección De la iglesia O sea que Esta mujer Es la que empieza A sumar La dirección De la iglesia De Cristo Supuestamente La instrucción Y la corrección Todo a través De esta mujer También establece Con claridad Que la Biblia Es la misma Por la cual Se debe ser probada Toda enseñanza Y toda experiencia Entonces Lo que están diciendo Sí, sí Ella es profeta Pero todo esto Tiene que estar sostenido Por la Biblia Bueno, buenísimo Acá tenemos Una de las herejías En las que Está diciendo Este hombre Alejandro Bullón En las que creen La ley de Dios Perfecto Nosotros creemos En los diez mandamientos Pero acá van a hablar Del Shabbat Acá van a hablar De que ellos Tienen que guardar El día sábado Incluso acá lo nombran Miren Acá aparece Lo que es El día sábado Ellos dicen Que tienen que Congregar el día sábado Para cumplir Con estos diez mandamientos Y si no No son salvos Y que los que Congregan un día domingo Se van al infierno Y ellos se van al cielo Por congregar un sábado El tema Es que esta mujer El tema Es que la iglesia adventista No guardan el Shabbat Como los judíos La guardan como quieren Solamente en lugar de Congregar el día domingo Congregan el día sábado Así que bueno Continuamos La iglesia adventista Tiene 28 doctrinas Bueno ahí lo acabamos de ver Las 28 doctrinas Que entre eso aparece El don de profecía Dicen que creen en las escrituras Cuando no creen en las escrituras Porque creen en los escritos De Elena G. de White ¿Por qué esa maldad? Es como que no creen Solamente en la biblia No es suficiente la biblia Es como que estaba incompleta Ninguna doctrina De la iglesia Ha salido De los escritos De Elena de White No lo sé Rick Parece falso Bueno ese es el problema Que este hombre No conoce los libros No conoce los manuscritos Y claro estaríamos locos Si este hombre tendría que ver Que hay más de 5000 artículos Fíjense que si encima Tendría que estudiar Las escrituras Encima los 5000 artículos De Elena G. de White Los 40 o 50 libros Que ha sacado Más de las 100.000 páginas De los manuscritos Y a esto le sumamos Más de 2000 visiones No te alcanza una vida Para estudiar todo Lo que hizo esta mujer Elena G. de White Entonces no me entraña Que este hombre Solamente tenga Algunos datos De Elena G. de White Que tengan similitud Con las escrituras Pero no conoce Todas las herejías Pero quédese tranquilo Pastor Alejandro Bullón Que acá le vamos a decir Acerca de que Cuáles son los errores Y por qué es falso Lo que está diciendo Pero vamos a ver Cómo sigue A ver Si Elena de White Nunca hubiera existido La iglesia adventista Tendría las mismas 28 doctrinas Que tiene Mentiroso No, no, no El tema es que Acá muchas iglesias Pueden tener una confesión De fe Pueden tener Doctrinas Como dice acá 28 doctrinas Pero pueden hacer Lo que quieran Fíjense que una cosa Es decir en qué es lo que creen Y otra cosa Es ver lo que realmente creen Y vamos a ver Que ellos creen Todos los manuscritos De esta mujer Entonces vamos a ver Que esta mujer Lo que hace A ver Si ya dijimos que El don de profecías En Juan el Bautista Ya fue el último Porque ahí ya se cumple La profecía Que era Cristo Todos los profetas Estaban hablando de Cristo Moisés estaba hablando De Cristo Jeremías estaba hablando De Cristo Isaías Todos los hombres Hablaban del Mesías Entonces los profetas Tenían la misión De llevar al pueblo Al arrepentimiento Y que se vuelvan a Dios Entonces Pero esta mujer Aparece en el año 1840 En adelante Y vamos a ver Que esta mujer Empieza a enseñar Es que La clave Para conocer Las escrituras Y aprenderlas Es A través de los escritos De Elena G. de White ¡No lo puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate! Entonces jamás Pienses Que nuestra doctrina La ha hecho Elena de White Bueno esto es falso Ahora vamos a ver Le voy a mostrar Los libros Las páginas Y todo lo que hay En las enseñanzas De esta iglesia Adventista Que solamente ellos Creen en estas cosas Estos son los únicos Delirantes que creen En esta mujer Que tenía Una esquizofrenia Más o menos Y los muchachos Del barrio Le llamaban loca Nuestra doctrina Tiene como fundamento La Biblia Y solamente La Biblia Bueno vamos a ver Si eso es verdad Vamos a ver En qué creen Este tipo de De personas A ver La revista Adventista Que era Que es del año 1971 El 3 de junio El 3 de junio En la página Capítulo número 4 Al 6 Lo que dicen Es que Elena G. De White Es una intérprete De las escrituras Infalible Ya se pone a la altura De un papa Lo que diga Entonces Pero esto está En la revista Adventista Del 3 de junio De 1971 Y los adventistas Toman a esta mujer Como que los escritos De ellas Son infalibles No tienen falla No tienen error Gente depravada Cegada Por satanás En los escritos De Elena G. De White Consejos En la página 88 Elena G. De White Dice de que Dios le dijo En persona A ella misma Y le dio Consejos de salud Consejos de educación Consejos de medicina Consejos de la vida familiar De la dieta Y de la evangelización Y los muchachos Del barrio Le llamaban loca Entonces nosotros decimos Bueno pero como puede ser Que Dios Estuvo con su boca cerrada Y tuvo que esperar A darle a Elena G. De White Todas estas revelaciones O sea que hasta 18 siglos después De cerrado el canon bíblico Dios le tiene que dar Nuevas revelaciones Y consejos de medicina De vida De familia Porque la Biblia Estaba incompleta Pero si a esto Le sumamos Que en el libro Dice de que Lo que diga Esta mujer Es infalible ¿Se entiende? ¿A qué locura Estamos llegando Con esta secta? Elena G. De White En el libro Consejos En la página 206 Dice de que Dios le dijo Personalmente De que La iglesia adventista Del séptimo día Tiene que diezmar Sabemos que Es antibíblico En el antiguo Testamento Era un Era parte De la ley ceremonial Pero ahora Vemos que Elena G. De White Dice que Le dice Que tienen Que diezmar Ahora Y que Incluso Dios le mostró El ángel Registrador Dios le mostró El ángel Que juntaba El dinero Y se lo llevaba A Dios Con los diezmos Una locura Una locura Y todo esto Lo podemos Encontrar En los libros Ahí tenemos Algunas de las Enseñanzas De lo que Hacía esta mujer A ver Qué más dice A ver Escuchen Elena G. White Mismo Cuando estuvo Viva Dijo Mis escritos Son una luz Pequeñita Que ayudan A alumbrar A la luz Grande Que es La palabra De Dios Bueno Fíjense Lo que Decía Esta mujer O esta Hija De Satanás Que este hombre Lo dice Tan inocente Y hasta Parece humilde Fíjense Lo que Está diciendo Y hasta Parecimos Ay bueno Qué humilde Que es Porque ella Era una luz Pequeñita No No dice Yo soy La luz Yo soy El camino La verdad La vida No Tampoco Son tontos Dudo Pero lo que Está diciendo Es que era Una luz Pequeñita Ante la luz Grande De las escrituras Escuchenlo de vuelta Mis escritos Son una luz Pequeñita Que ayudan A alumbrar A la luz Grande Que es La palabra De Dios Bueno Más allá De esta Falsa humildad Que pone Como diciendo Yo soy Una luz Pequeña Lo que Está queriendo Decirle A todos Estos Ignorantes Que están Acá sentados Y a todos Los adventistas De que Las escrituras Solamente La pueden Entender A través De Elena G. de White Ella es la luz Para conocer La Biblia No es el Espíritu Santo No es el Espíritu De Dios Sino que Elena G. de White Y como A través de sus escritos Que por eso Tiene más de 5.000 escritos Miles de libros Etcétera Entonces Esto es totalmente Falso Entonces Como esta mujer Ya se pone Que es infalible Que lo que dice Es verdad Que Dios le hablaba Cara a cara Y este hombre Está diciendo Que es la luz Pequeña Obviamente Que para conocer La Biblia Tienen que conocer Los escritos De Elena G. de White Nadie se ha preocupado Tanto por mí Y fíjense Vamos a ver Algunas cosas Que tiene que ver Con herejías De esta mujer Esta mujer Predicaba Y lo que decía Era de que Los que viven En este tiempo Lo que estaban hablando En este año 1844 Los que estaban Estaban vivos En esa época Iban a ver La segunda venida Seguían insistiendo Ya habían dado Datos falsos Que el señor Jesucristo Venía en el año 1843 Que el señor Jesucristo Venía en el año 1844 Sucede el gran chasco Que fueron objetos De burla Porque ellos mismos Vendieron sus casas Vendieron todo Pensando que el señor Venía Y no vino nada Pero aún así Sigue insistiendo Entonces esta mujer Hay un libro Que se llama Elena G. de White Tomo 2 En la página 444 Esta mujer Lo que dice Es de que Los que estaban En esa época Iban a ver La segunda venida Vamos a festejar El cumpleaños De los hermanos De la iglesia Adventista Que estaban con Elena G. de White Que están cumpliendo Aproximadamente 140 años Así que Mis queridos hermanos Ahí estamos viendo Cómo quedan en ridículo Estas falsas iglesias Sí Claro que sí También en el año 1844 Dijo de que No tengan familias Elena G. de White Le decía A los esposos Que no tengan hijos Que no tengan familias Que no convivan Con sus esposas Porque Cristo ya venía Que vivan en santidad Para que llegue Cristo Esto trajo divorcios Problemas Y este consejo Tan bonito Que son inspirados Por Dios Seguramente Como ella misma decía Están en sus manuscritos De Elena G. de White En el número 34 Entonces acá estamos viendo De que De dónde salen Todas estas doctrinas Estas falsas enseñanzas También Dice que La sangre de Cristo No borra Los pecados Del hombre Esto encontramos en el libro De Elena G. de White Tomo 1 Página Del 371 Al 372 Esto es lo que nos dice Que la sangre de Cristo No borra Los pecados Del hombre El tema es que Lamentablemente En primera de Juan Capítulo 1 Versículo número 7 Nos dice que sí Que la sangre de Cristo Borra Todos los pecados Por eso estamos viendo La contradicción Que hay Con las escrituras Y lo que está diciendo Este hombre Que es falso Lo que está diciendo Este hombre Es que Aunque Elena G. de White No hubiese existido Ellos tienen Esas doctrinas Sí Tienen esas doctrinas Pero seguían Por todo lo que dijo Elena G. de White Es una locura esto Mirá que el perro Pierde la maña Pero no hay cocho Bueno También tuvo una brillante idea De decir que el rescate De Cristo en la cruz Fue incompleto ¿Cómo que fue incompleto? No, no, no Pero en el año 1844 Se cumple la obra final Pero bueno Esta era la excusa Porque en el año 1844 En el Gran Chasco Como no fue la segunda venida Inventaron y dijeron De que el Señor Jesucristo Completó la obra expiatoria En el cielo ¿Se entiende? Y esto lo encontramos En sus escritos Fíjense Vamos de nuevo A la página De los adventistas Fíjense Estamos en la misma página Que les acabo de mostrar De las creencias De estas 28 doctrinas De los adventistas Y fíjense En lo que habla Acerca de El ministerio de Cristo En el santuario celestial Fíjense lo que enseñan Nos habla de que Hay un santuario en el cielo El verdadero tabernáculo Del Señor Que dirigió Y no por ser humano En el que ministra Cristo en favor de nosotros Bueno, hasta acá todo bien Pero fíjense lo que aparece acá Nos dice que En el año 1844 Al concluir El periodo profético Se entiende Acá está diciendo Que la obra De Cristo No borraba Los pecados Hasta el año 1844 Donde hay una interpretación En el libro de Daniel De los 2300 días Que dio inicio A esta última fase Se entienden En las locuras Que creen Y esto es de la página Oficial de los adventistas Pero esto Ni Alejandro Bullón Debe conocer Estas doctrinas diabólicas ¿Por qué esa maldad? Porque ellos predican De Cristo Del amor De que No hay que pecar Y cosas así Pero no conocen Las doctrinas diabólicas Que tiene en esta iglesia En el año 1844 Que se concluye El periodo profético De los 2300 días Y que esto Le dio el inicio A la segunda fase Y acá recién empieza La segunda fase Del periodo expiatorio Recién acá Concluye Pero bueno Esto es totalmente falso La segunda venida Bueno Ellos predican De que Bueno Acá El milenio Y el fin del pecado Bueno Acá Doctrinas Que bueno Se pueden rever En cuanto a la interpretación De Apocalipsis Que está todo bien Pero bueno Yo creo En el espíritu de profecía Hereje Y creo por un motivo He leído todos los libros de ella Por ahí hay un hereje A ver Si leyó todos los libros Este hombre Es un necio terrible Dudo Por ejemplo A ver Si les busquen en internet Pongan herejías De Elena G. de White Le salen millones de escritos Que salen No es que inventamos No es que estamos diciendo Yo le estoy diciendo Los libros y las páginas Para que vean En qué creen esta secta No es que inventamos Y decimos No porque Elena G. de White Dijo esto cuando es falso No Busquen en los libros adventistas Y tantos libros que quemaron Porque primero O eran plagios Que también incluso Le robaba a José Smith Está bien que hay un refrán Que dice que el ladrón Que roba al ladrón Tienen 100 años de perdón Pero Pero bueno A esas locuras Estábamos llegando Y muchos libros Fueron quemados Porque eran plagios Pero bueno Por ejemplo Algunas de las doctrinas De Elena G. de White Que viene de parte de Dios Dice de que Dios No ama a los pecadores Y que Dios No ama a los niños malos Esto está En el libro De Elena G. de White Esta es una carta De Elena G. de White A su hijo Willy Esto está En el 14 de marzo De 1860 Ahí está En esa carta De Elena G. de White A su hijo Willy En esa fecha Está diciendo De que Dios No ama a los pecadores Y que Dios No ama a los niños malos Entonces Todas Pero se ve que este hombre No leyó Todos los escritos Habrá leído Algunos que decían Que Dios es amor Que Cristo Todas cositas simplonas Por eso Fíjense que la doctrina De este hombre Es todo bonachón Que Cristo Que el amor Que hay que ser bonachón Y que bueno No, no hay doctrina Pero si él mismo No conoce Su doctrina De su iglesia Imagínense Lo que están ahí Los fieles Si hubiera encontrado Una frase En los escritos de ella Que fueran Contra la Biblia Yo sería El primero En no creer en ella Bueno Ahí le dimos evidencia Y podríamos dar Mucha más Pero bueno Ahí está la necedad Del hombre Que no va A buscar No va A abrir los ojos Aunque tenga Las evidencias En sus narices Pero todo lo que Ella escribe Está de acuerdo Con la palabra de Dios ¡Yo no puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate! Ella no pretende Cambiar nada De la palabra de Dios Por eso yo creo en ella No seas tan crédulo McFly Entiende Cuando vimos Que ha mutilado Las escrituras Con sus escritos Porque si lo que Ella escribe Tiene la misma autoridad Que las escrituras Obviamente Lo que ella diga Va a ser una fuente De igual autoridad Delante de los creyentes ¡Qué locura! Y porque la Biblia dice Creer en sus profetas Y estaréis seguros Bueno Fíjense como termina Que dice Que creéis en los profetas Que hay que creer en los profetas Y estaréis seguros No van a estar muy seguros En manos de los falsos profetas Mis queridos hermanos Hoy no hace falta Nuevas revelaciones Nuevos profetas Nuevas enseñanzas Las escrituras Es completa Las escrituras Es suficiente Lo que encontramos en este libro Ya es suficiente El consejo de Dios Y todo lo que Dios Tenga que hablar con el hombre Ya está en las escrituras No hace falta Que venga un nuevo iluminado Un nuevo profeta Un adivino Un chamán Con nuevas revelaciones Porque sería Un evangelio diferente Y ese evangelio diferente Sea anatema Así que bueno Mis queridos hermanos Huyan Pueblo mío De estas sinagogas de Satanás Y si ven gente Que están En estas iglesias falsas Pásenle los videos Muéstrenle Las evidencias que hay Los libros Búsquenlo Y traten de ser luz En el contexto En el que les toca vivir Así que bueno Nos estamos viendo Y que Dios los bendiga a todos Un año Que se siente